Conozco tu puerta No sé si estás despierta aún, mi amor Golpeo en tu puerta No sé si estás despierta aún Yo veo en tus ojos Yo veo como un ángel Yo veo como un ángel Golpeo en tu puerta No sé si estás despierta aún Veneto tu cuerpo No sé si estás despierta aún No sé si estás despierta aún Yo veo como un ángel No sé si estás despierta aún No sé si estás despierta aún No sé si estás despierta aún Gracias por ver el video.